Socuellamos celebra durante estos días su feria y fiestas en honor al Santísimo Cristo de la Vega. Este martes se daba el pistoletazo de salida a unos días de diversión con el desfile inaugural de cabezudos y animación con charanga, acompañados por las autoridades, Dulcineas, Quijotes, Banda de Música, Peñas y público en general. Tras el corte de cinta tuvo lugar la procesión del Santísimo Cristo de la Vega a patrón y alcalde honorario de la Villa de Socuellamos. Tras dos años sin fiestas, la gente sale a la calle con muchas ganas. La pandemia que hemos tenido ya había ganas de volver a disfrutar de nuestras fiestas y de poder disfrutarlas como se merece. Personalmente echaba muchísimo de menos este acto, este día, con una devoción y una ilusión que traigo tremendo. Y juntarte con la familia y los amigos. Ganas de estas fiestas que al final es una cosa que une mucho al pueblo y besa a mucha gente y hay tantas cosas que te lo pasas muy bien. Ver a toda la gente otra vez unida por una cosa tan bonita y maravilloso. Da alegría ver el pueblo así, la gente sale a disfrutar y parece que lo llevas de otra manera. El presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, quiso estar presente en el inicio de las fiestas. Las fiestas de Socuellamos demuestran ese espíritu de solidaridad, de cariño a lo nuestro, de compromiso con nuestra tierra, con nuestra gente, de celebrar verdaderamente lo que somos y a lo que aspiramos y desde luego todo lo que tiene que ver, porque estamos en los inicios y las puertas de la vendimia, con el vino. Desde el ayuntamiento se han organizado más de 100 actividades para todas las edades y gustos. Y ahora toca disfrutar, que es a lo que invito a todos los vecinos y vecinas de Socuellamos, a todos los socuellaminos que en estos días regresan aquí para reunirse con sus familiares, con sus amigos y disfrutar de estas fiestas y a todos los que quieran acercarse desde localidades cercanas. Las fiestas de Socuellamos finalizarán el próximo lunes 15 de agosto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!